hola hola como están bienvenidos a mi canal ya estamos de vuelta aquí en las actividades con alfuelto recon 28 y hoy hoy tenemos más actividades de snow runner regresamos snow runner después de una semanita de farming pues a las actividades normales y bueno que nada un saludito chico chicas gracias gracias mil 323 26 algo así muchas gracias por el apoyo y muchas gracias por esos likes por esas suscripciones y por esos comentarios muy agradecido la verdad bueno pues vamos a empezar a cargar para empezar dónde está a cargar partida a cargar partida aquí está 5% hay que vergüenza ok vamos a cargarla pues qué es lo que vamos a hacer hoy pues ahora sí vamos a intentar rescatar a lo que es el ya que tenemos el nuestra camionetilla nuestra troquilla ya aquí bien puesta ya está puesta porque a ver entonces ahí está el cursor ahí está ya tenemos un poquito de combustible para para lo que es el freestyle a ver vamos a ver vamos a ver dónde está dónde está el freestyle hay tranquilo 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 y empezando ya empezando a trogarse a ver dónde está dónde está dónde nos quedamos hasta acá sin combustible el freestyle y volteado el scope pero bueno a ver va a ser la misma ruta que hemos estado manejando que va a ser por aquí así nomás que ahora no lo vamos a aventar con 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 la troquilla y luego ya todo derecho todo derecho y después de eso o sea hijos es un camino bastante largo bueno así ya no hay tiene más para dónde hombre a ver es un es la misma ruta que nos aventamos la vez pasada pero ahí está para darle un poquito de combustible y después ya que tengamos eso vamos a pensar en irnos por los camiones que tengamos y por algunos caminos por ejemplo este de aquí rocas caídas que es el que está cerca del garaje cuando rescatemos todos los que los los tres camiones no sé si esto ponerlo en en cámara que es la misma ruta pero bueno vamos a ver a ver qué tal a ver qué tal nos va y luego ya ver realmente si sacamos también este el internacional y otro que me habían dicho que 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 me desengañara por el escudo que no había otros escudo no sé dónde saqué que había otros escudo pero bueno vámonos pues vamos a aprenderlo me acercamos poquito y raccoon está en marcha vamos pues más o menos por ahí ahí está pues este camino si está un poquillo más este bueno sea sea muy es muy conocido entonces ya lo hemos recorrido bastante yo creo que sí sí lo mismo tranquilo si lo omitiría para lo que es el vídeo y no creo que nos matemos por ahí entonces si nos matamos pues lo pongo entonces pues bueno nos vemos artillo bueno ya ya estamos llegando ahí con este cable del audífono bueno ya vamos llegando a 40 litros 40 litros de allá para acá y cerca de haber llegado cuando llevábamos 5 minutillos en los 5 17 minutos para llegar 17 así les digo sea es este camino está largo o sea no es óptimo hasta ahí luego no está tan tan así que digamos dijo que que parejito está pues no pero Al menos está derecho Tendríamos que buscar una ruta Tendría que buscar una ruta alternativa Que pudiéramos atravesar las montañas Y así No te voltees, no te voltees En serio, en serio Bien, bien, quedó, quedó Quedó bien, quedó bien Ahí está Luego, luego Listo Ahí está Dios, ya Ya me veía volteado y ya Trayéndome en otro episodio El GMC, hombre, ay Dios Vámonos lento, vámonos lento Se nos fue el día Se nos fue el día Pero bueno A ver, ¿cuánto dije? 17 minutos 17 minutos Para saber más o menos cuánto Cuánto extra le pongo Porque sigo grabando Es que he tenido Nada más algo fuera de cámara Y luego ya para saber más o menos Por dónde ando Ándale, 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 ándale Ándale Dios mío, con estos terrenos Emprendo las luces Ahí está Vamos, 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 échale Ya casi llegamos O sea, se me acabó el combustible O sea, de regreso No tengo para el regreso O sea, 40 litros Ni en sueños Lo que pudiera pensar es En rescatar al Scout Dejar este Y luego después Llevármelo a ver Hasta dónde llega Y el Scout Trae una vaca más grande A ver Funciones Repostar El origen La vaca El destino El Fleastart 25 litros Ok Recarga Ahí están Los 40 litros Con 65 litros Creo que sí llega Entonces Para no gastar más Del Del Fleastart Vamos a rescatar Al Scout Con La troquilla Bueno A intentar Así Dios mío Con este terreno Ahí está Ahí está Ahí está A ver si no se nos complica Con Con la troquilla A ver Vamos a intentar Sacarla Falándola de aquí Ahí está Vamos 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 Hey Hasta ahí Y luego Se aguanta La caída A ver Para intentar Voltearlo Desde allá Así Ándale Más dominillos Ahí Ok Dios Se puede bajar Por acá A ver Pues poquito Ahí 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 Y ahorita Queda Ahí quedó Ahí quedó Suéltalo 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 Ahí está Ahí está Listo Ok Dios mío Es que está Índoro El volante Para donde es Vamos a acomodarlo Como por aquí Dios Ahí está Ahí está Ahí está Listo Entonces A ver Función es Detener El motor Vamos al Scout Para revisarlo Porque no me acuerdo Cómo está Cinco litros De combustible Cierto Había que sacarlo Y si Nos llevamos a ese Entonces Vamos por el Flister ¿Dónde está? Aquí está Ah chihuahua Hombre Con este ratón Ahí está Listo Lo prendemos Tono automático No va a gastar tanto No sé cómo Vaya a reaccionar De regreso Si pudiera Llevarme Lo que es El La Camionetilla Porque trae Más combustible O darle El combustible Pero Pero no sé Tratar de sacarlo De aquí A ver Y es que El Scout Si trae Tiene más capacidad De carga De combustible Con la vaca Con la vaca Grande Los voy a intentar Llegar con Con el Flister Y si no llego Me llevo La camionetilla Vengo por ella Dios mío Dios mío Es que si está Va a estar Canijo Sacarlo Lo que parece Niño Remilgoso El Bronco Ándale Con el lado Ahí va Ahí va Y otra cosa Que pudiera Hacer Es que Acá está Muy lejos Mucho Muy lejos De Todo Miren Tranquilo 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 Condenado Ándale Otra cosa Sería Llevarme El Flister Tratar De llegar A la de combustible Y llenarlo Y luego Ahora sí Traerlo Y venirme Por los dos Camínale tú Es que Ya me está pidiendo Más combustible No Ni en sueños Ahí se quedan Lo apagamos Dejen Detener El motor Ahí está Y Dejen Agarro La camionetilla Ahí está Y le paso Los 29 litros Pues ni modo Y después Vengo por ellos Guau Hombre Está bien Lejos Este Este tramo Va a haber Va a haber Necesidad De gestionar El combustible Muchísimo Para hacer Trabajos Hasta acá Tíralo 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 Dios mío Qué terreno Tan difícil Él A ver Ahí puedo repostarlo De una vez Repostar Origen El scout Hasta Del scout Al Freestart Dale los 5 litros Ahí está La vaca pequeña El Chevrolet Híjole Este no me dice Que si puedo No puedo No puedo darle Esos litros Chevrolet Destino Ah perdón El origen La Chevrolet Ajá Acá está El Freestart Acá 26 litros Y fuera de combustible Pues ni modo Sálvate tú Cambiar camión 79 litros Nos alcanza Para subir Dejen Subo A ver Va Vámonos Así que hay que ver La manera de sacarlo Pero con 77 litros No Dios mío Con este terreno Ay Sube 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 Vamos Pudiera traer No sé En lugar de Tratar de rescatarlos De uno por uno Ver la posibilidad De traernos Una cisterna Y rescatarlos Hasta aquí arriba Y no hasta abajo Creo que tenemos Una cisterna De combustible Que el remolque Si es de nosotros Creo Si no Si no mal Entiendo A ver De nosotros O podemos Disponer De ellos Pero los que no Tienen Son de misión Desmiéntanme Si si o si no Pero creo que si Listo Andale 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 Dios mío Qué difícil Está el camino Ya ahorita Me voy a atender Mi granjita Vamos 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 Ahí está Llegamos Llegamos Entonces A ver Tranquilo Tengo que ahorrar combustible Mi modo De tener camión A ver Es que tiene que haber La manera de cruzar Sin cruzar Todo esto A ver A una de Revestecimiento Herramientas Almacén Tienda de remolques Pues es que Es todo esto Cómo sacarlo Pues pudiera sacarlo Por aquí Así Pero está difícil El terreno Entonces con poco Combustible No me animo Ya cuando traiga El combustible Lleno Me lo voy a aventar Por aquí A ver qué tal Está con el camión Y así puedo ahorrar Combustible Entonces Pues bueno A ver Vamos a Intentar regresar Pues ya que A ver Es una gastadera Bárbara De combustible Que ahí Dios mío Zona de reabastecimiento No sé si Ah y aquí Tengo que cambiarle Esto porque Está cerrado ¿Por dónde me vine? Ah no Por acá Perdón Así Para saber Que es por aquí De veras De ponerlo De orilla A orilla Todo Dios Y sabes Y sabes Si vaya A llegar O no Yo digo Que si llego Igual aquí Está la otra No está nada Reparada Pero es una lata Con esa dirección Destrozada Vámonos pues Ok Pues bueno Dios mío Les platico un ratillo Y luego ya Lo demás Lo Lo Presupongo De Haber viajado Sí que está Está bastante Canijo El 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 escenario Venir hasta acá Que nos hayamos quedado así Dios mío Horrible Horrible Lo malo de tener Que traer la otra cisterna Es que la otra Cisterna Está en el taller Del otro De De Río Negro Entonces Dios mío A ver Un ratito Por el Por el Dentro Ahí está Aunque con este camioncito Vamos más rápido Que con la camionetilla La verdad Pero bueno Y luego Viaje de noche Ay Dios mío 58 litros Guagua Pues bueno Omitimos el viaje Y ahorita Estamos ahí Porque es el mismo Camino Entonces Pues bueno De ratillo Pues sí Como lo ven 11 litros No llegamos No llegamos Lamentablemente Es que es una Gastadera Bárbara De combustible Estamos Estamos en crisis Estamos en crisis Y no Ya no sube Ya no sube Ándale Aviéntatelo Aviéntatelo Lo último El último Chisguetillo Ándale Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ya va Gorgoreando 6 litros 6 litros ¡Ahh! ¡Lemonios! ¡Ah! Yo creo que llegando aquí Voy a tener que replantear La situación Para rescatar A los otros La verdad Hacer no sé Algún trabajillo O algo Ándale 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 Gorgorea No más gorgorea Bueno Ya Se acabó Un litro Ahí está Un litro Dios Pues bueno Yo creo que lo deje así Para que se pueda Detener el motor Quitar carga Pues no traes carga Ok Faltó este tramo Entonces Déjenlo borro Aquí Vamos a ponerlo así Y así Y a ver si A ver si El La camionetilla Pues nos saca del Del apuro Ay Dios mío Dios mío Vamos a irle batallando Con la transmisión Pero bueno Nos ha servido Bastante bien Está toda Estándar De stock Pero Hasta ahorita Nos ha servido bien Para rescates Así pequeñitos Por aquí Ha salido bien Y bueno Hemos hecho Ya dos episodios Sin trabajo De verdad De veras Voy a plantear Dejar No sé si Dejar un Una cisterna De aquel lado La verdad Ya para tener Combustible Allá Porque Aquí está Muy difícil O sea Está muy difícil Llegar hasta allá Se acaba Todo el combustible No sé por qué Es un Es un camino De ida Sin regreso Andale 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 Si puedes Si puedes Claro Está cerquita Canal Está cerquita No hace falta Esforzarse Tanto Agua son la piedra Agua son la piedra Agua son la piedra Agua son la piedra Ahí 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 Ya se fue Otra vez La velocidad Ah Dios mío Aquí está Chihuahua Ahí está Ahí está Ahí Ahí vas Ahí vas Ah Dios mío Sí que Es una batalladera Con Con esto A ver ¿Por dónde pasa? Por aquí está bien Pues no sé Si está atascado O no En serio Ahí está Ahí está Ay Dios Ah es que se le sale La La velocidad ¿Dónde estás? Otra vez Qué batalladera Con esto Mira Hombre Ahí está Ahí está Ahí está Excelente Excelente Ok Ahí está Y no me voy a ir remolcando nada Después vengo por él A ver Repostar El origen La vaca pequeña Y el destino El flea start 40 litros Le alcanza para llegar Funciones Detener Detener Cambiar Ahí está Listo Vámonos 41 litros 41 litros Para llegar Ándale Ándale Lo que pasa Cada terreno Que hay Dices Ay Dios Mío Creo que está Menos Menos Por el otro lado Chihuahua Yo que quiero Ya estar Trabajando En otras Cosas Andar Descubriendo Los Camiones Ahí Ocultos Este No sé Andar Haciendo Productivo No nomás Gastando Combustible Como loco Ok 35 litros Vamos bien De que llegamos Llegamos Aquí nos Atravesamos Por aquí Cuidado con Esos troncos Que son minas Mortales Es que no Los veo Vamos 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 Ahí está 29 litros Dios Mío Creo que Se me buggeó El combustible Diría Ya ni les platicé Nada Hombre Pero Ya Para el último Para cerrar Ya empecé A jugar Con mi morrillo El snow Volteó El camión Pero Ahí vamos Ahí vamos De poco a poco Me voy a ir aprendiendo Agarrando práctica Y tener una partida Completa Aparte Que también Me dijo De que Si le gusta El farming Entonces pues También el farming Ahí está Llegamos Madre de la divina Gracias Gracias Ya al fin Al fin Ahí está Dios mío Lleno Por favor Combustible Ok Listo 400 Hijo 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 A ver Detener Y ¿Qué tan lejos quedó? A ver Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí No está tan lejos Al menos traerlo Ahí está Por aquí Bien Por este lado Hasta puedo cruzar Por aquel Por aquel Pero Por esa orilla De aquel No Está muy canijo Y esta orilla está un poquito más tranquila. Bueno. Un poquito, ahora bien. Ahí está, ahí está. Que sería el cacho difícil ese. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Ahí está, ahí está. Entonces, como ve, nomás necesito... Necesito que mi morrillo practique más. Y no, hambre. Nos vamos a tardar un montón, la verdad. Es empezar una partida, la verdad. Quiero empezarla, así, con él. De tiro, desde cero. Y el nuevo es difícil. Pero, ay Dios mío, en la entrenada, lo estoy tratando de entrenar. Para que vaya manejando y todo. Y... Es un gastadero de combustible también. Porque va de acelerar... De acelerón en acelerón. Acelerón en acelerón. Traga combustible como loco. Ándale, ándale, ándale. Si llegas, si llegas. Eh, tú si llegas. 64 litros de 80. Y gasta como 3 litros. Y eso con la... Con la tracción total. Vamos, 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 vamos. Ok. Trataré de no voltearlo. Ya no tenemos ningún vehículo volteado hasta ahorita. Dos vehículos sin combustible. Eso sí. Y reconsideraría vender este. Lo vendería yo creo que, pero... En modo... En modo urgencia. O sea... Que tuviera una urgencia por ahí. Y venderlo. Pero... Nos ha servido bien. O sea, sin eso... Imagínense. Ya estaría aquí en este mapa el GMC. Porque... La atoradera de camiones. Este... La gastadera de combustible a lo boboso, pero... Ahí está. Llegamos. Listo. Dios. Dios. Pues ahí le voy a dejar. A ver. Entonces... Ya están los dos acá. Este no tiene... Esto no tiene nada. Entonces... Planearía, yo no sé. Traerme el... 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 El Fleastar por toda esta. Ay, Dios mío. Tranquilo. Por toda esta. A ver si es posible llegar por aquí. Sin matarnos. Y rescatarlos. O... O rescatarlos fuera de cámara. No lo sé. Ustedes me dicen. Y... Porque... Tengo que tenerlos acá. Y después irnos por un puente. Y después por un camión. O tratar de... Es que... Si me llevo una cisterna hasta acá. ¿Quién sabe si vuelvo a venir? Al menos por este. Entrega de herramientas. Tiene remolques. Nada más está este trabajo. Lo voy a dejar hasta el último. Al menos priorizar. Rescatarlos. El Scooby y la otra truquilla. Pero bueno. Eso lo dejaremos para el próximo episodio. Y bueno. Espero que les haya gustado el video. Disculpen que no haya dicho trabajos. Pero es el gameplay. O sea. Así es. Así está. De modo difícil. Gastadero horrible de combustible. Pero bueno. Espero que les haya gustado el video. Ya saben. Denle like. Compártanlo. Comentenlo. Suscríbanse. Si les gusta. Si no saben por dónde. Y sin más por el momento. Me queda más. Que darles un saludo. Desearles que estén bien. Y hasta la próxima. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada